Vente, vente pa'l sur Si quieres vente también, que allí me espera la sierra Eso que me dio nacer, que allí me espera la sierra Eso que me dio nacer Donde la gente alegre, donde el cielo va a sur Vente, vente a un lugar diferente Vente pa' tu Verá que no se ve luna, que playa de plata y luz Que playa de plata y luz Verá que no se ve luna, que playa de plata y luz Verá que no se ve luna, que playa de plata y luz Que playa de plata y luz que no hay fortuna ninguna, mejor que sea Andaluz, que no hay fortuna ninguna, mejor que sea Andaluz. Donde la gente es alegre, donde el cielo es más azul, vente, vente a un lugar diferente, vente a azul. Vamos allá. Que tú no tienes fronteras, que sabes de par en paz, que sabes de par en paz, que tú no tienes fronteras, que sabes de par en paz, que sabes de par en paz, que sabes de par en paz, que no es la vieja bandera, la ley de la mitad, que es nuestra vieja bandera, la ley de la mitad, donde la gente es alegre, donde el cielo más azul, vente, vente a este lugar diferente, vente pa' tu. ¡Vamos niños! Que se te ve la mirada, que ella te quiere venir, donde la gente es alegre, donde el cielo más azul, vente a este lugar diferente, vente pa' tu.